Yo el jueves 13 de este mes, hace unos días atrás, a la noche, tipo 11 y media, 12 de la noche, entro a mi cuenta bancaria para ver qué saldo tenía. Bueno, observo el saldo que tengo y salgo de la app. A la mañana siguiente me dirijo a mi trabajo, estoy en mi trabajo, vuelvo a abrir la app, porque tenía que hacer algunos movimientos en la cuenta bancaria. Y observo que ya el saldo que tenía la noche anterior, no lo tenía. Cuando voy a los movimientos de la cuenta, veo que se había realizado una compra QR, que la misma la desconozco. Entonces me dirijo a mi entidad bancaria, que es el banco hipotecario. Desde el banco hipotecario me dicen que yo me tengo que dirigir a la policía a hacer la denuncia. Ellos me imprimen todo el detalle de la cuenta mía, y con eso yo me dirijo a la policía. Desde la policía me dicen que la denuncia la tengo que hacer a través del servicio MPF, por CIDI. La realizo a la denuncia, vuelvo a la policía, que bueno, ellos se verifican toda la denuncia, y la tengo que firmar. La firmo a la denuncia y me dirijo nuevamente al banco. En el banco, a la misma denuncia, la tengo que hacer manuscrita. Bueno, hice la denuncia manuscrita, y yo le pregunto al empleado bancario si ellos me podían verificar cómo había sido el movimiento, ver el movimiento de mi cuenta. Bueno, ellos entran a mi cuenta y dicen que no hubo movimiento ni de hombre, ni de uso de tarjeta de débito, que no hubo nada de esos movimientos. Que como es compra QR, es a través de un teléfono. Entonces, me dijeron que a lo mejor su teléfono fue clonado, puede haber pasado algo, alguien se lo puede haber agarrado. Bueno, me dirijo a la empresa telefónica, que es claro, bueno, desde claro, verifican mi chip, mi teléfono, todo desde mi teléfono, no se realizó ningún movimiento con compra QR. Yo todo esto no me quedo tranquila, llamo al servicio FISERF, que es el servicio de POSNER, desde el servicio de POSNER me dicen que ellos no me pueden dar ningún dato porque no soy comerciante, que ese servicio es solamente para comerciantes. Llamo a mi tarjeta de débito, al 0800 mi tarjeta de débito, y bueno, ellos ahí me dicen que la compra, esa compra había sido realizada con mi tarjeta de débito. Como que habían cargado mi tarjeta de débito a una billetera virtual, y de esa billetera virtual hicieron esa compra. Que en realidad yo la desconozco totalmente, porque fue a las 4 de la mañana, además por el importe exacto de lo que yo tenía en mi cuenta, o sea, me vaciaron la cuenta con esa compra que hicieron. Bueno, yo hice todas las denuncias a nivel policial, en el banco, y bueno, hasta ahora todavía no he tenido respuesta, no me han devuelto el dinero, pero mi tarjeta de débito sigue bloqueada. Eso fue todo lo que me sucedió. Cintia, ¿se puede conocer de qué monto estamos hablando? Es un sueldo. Es un sueldo. Yo soy profesional de la salud, soy monotributista, por lo tanto mi sueldo es variable, porque depende de las horas trabajadas, O sea, ¿es una cuenta sueldo el banco hipotecario? Digamos, no la toman como sueldo, porque yo soy monotributista. ¿Y cuánto hace que tenías tu cuenta ahí en este banco? Siete años, porque yo tengo, o sea, mi casa está hecha a través del Procrear, que hace siete años, y hace siete años que tengo la cuenta ahí. ¿En algún momento te contactó? ¿Algún número desconocido? ¿Algún tipo de contacto que hayan tenido en forma virtual como para poder sacarte algún dato? No, no, no. No, no, y además yo, o sea, nunca brindo algún dato que no, o sea, si no es a nivel, digamos, personal, nunca he brindado algún dato, ni documento, ni número de tarjeta, nada. Ni siquiera hago compras a nivel virtual. Ni siquiera hago eso. ¿Has tenido la posibilidad también de realizar esta denuncia en el censorio del pueblo, en la agencia del consumidor? Sí, hoy la hice. El viernes no alcancé a hacerla porque se me fue el horario de que estaban en el horario de atención ellos, y hoy la realicé a la compra, perdón, a la denuncia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!